Seguimos aquí en directo en Cantabria por la mañana, una y dos minutos de la tarde y nos acompaña ya en el plato para arrancar esta sección con estilo propio de cada martes Charo Ibáñez. Muy buenos días. Hola, buenos días Cristina. Bienvenida una semana más Charo, para llevarnos por distintos puntos de Cantabria a través de tu objetivo, aunque esta semana el paseo va a ser cerca, ¿no? Yo he tocado Santander, Santander tiene muchas cosas bonitas, muchos puntos y para la gente que no quiere salir o no tiene coche, no dispone de él, pero está nublado, ¿qué hago? Estoy en casa, pero la temperatura es buena. Desde luego Santander tenéis unos pasillos para ir, por ejemplo el Parque Las Llamas, está nublado, pero para pasear es un sitio ideal, das todo el circuito, es muy bonito, se puede estar tranquilo, se puede sentar en un banco. Ahí ahora están haciendo lo de los drones, que ahora están allí y se van allí mucho los chavales a practicar con él. Este es un monolito que está en la rotonda, cuando terminas el Parque de Las Llamas, te puedes ir al Parque de Mataleñas, pero paseando por fuera, subes por donde está el Chiqui, hay unas escaleras. O sea, el paseo sería desde el Hotel Chiqui. El Hotel Chiqui, no, antes del Chiqui, donde está la rotonda, una rotonda que hay donde está la playa, la segunda. Está la cafetería, que es la del Cormoran y la otra, el parque. Pues ahí hay unas escaleras en un costado, subís y vais andando por toda esa senda. Esa senda te llega hasta Mataleñas y está muy bien, es un paseo que es cómodo, se puede estar muy bien, puedes ir a correr, a andar, lo que queráis. Llegáis hasta Mataleñas o quedaros si no, primero está el parque, que ahí están los patos, está el campo de gol, lo podéis ver, si no queréis llegar hasta Mataleñas. Mataleñas y en las mismas os volvéis y dais la vuelta. Para ir con niños, Charo, está bien o... Perfectamente, sí, 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 nada, mira, no tiene peligro. Hombre, los niños no les puedes dejar que vayan corriendo porque efectivamente, además los niños miran como son algunos. Pero si van contigo andando y van de paseo, perfectamente. Es un paseo que está muy bien señalizado y este, por supuesto, es nuestro parque del doctor Morales, que se tiene un paseo muy bonito para gente mayor o gente tranquila. Puedes andar, tienes una fuente, tienes las vistas a la izquierda que ves todo el sardinero, ves la magdalena, ves todo. A mí me gustan esos paseos. Ahí cuando estás así medio nublado, que si llueve y no quieres que te pille por ahí, vas por ahí andando, es muy bien. Y para hacer fotografías, Charo, ¿los días nublados son mejores? No, son más tristes, te apagan mucho, pero bueno, está ahí, hay que hacerlas, hay que hacerlas. Y además es que es otro día más, es lo importante, ¿no? Tenerlo, vivirlo, disfrutarlo. Nublado, lloviendo, lloviendo es cuando menos tienes que estar con alguien y te sujetas el paraguas y tú haces la foto. Pero a mí sí me gustan, son fotografías que me gustan también, aunque estén así. Sí, antiguamente, acuérdate que cuando eran en blanco y negro, como salían todas las fotos, parecía que estaban todas tristes, nubladas y oscuras, y es que eran blanco y negro. Y ahora lo puedes ver en color, pero en gris y negro. Otro de los lugares que Charo nos trae esta semana a través de su objetivo es también en la capital, en este caso la Bahía de Santander. Me gustaba ir, eso es, que estaba el día medio vez, estaba muy gris también, pero bueno, este es el parque de Cazoña, que también me encanta, ahí se puede ir también muy bien, tenéis un paseo muy bonito, antiguamente había patos, pero les han quitado. Había un parque con una fuente y un estanque y no sé qué habrá pasado, pero lo han secado. ¿Este es el parque al que se puede ir con perros? Este es el parque con perros, tiene dos zonas muy buenas, que están valladas, que tú puedes soltar allí a los perros perfectamente, está muy bien señalizada, es enorme, no molestas a nadie, van chavales jóvenes, se tumban en el prao, o sea que está muy bien ahí, y ahí podéis pasear. Vamos, tienes dos horas de paseo, si quieres ir por todo el parque entero, de lado a lado. Otro paseo muy bonito es, por supuesto, donde está el Museo Marítimo, que es todo ahora lo han puesto, le han puesto calles Eberiano Ballesteros, y está muy bien. La semana pasada, ¿no? Sí, la semana pasada ha sido. Si no me equivoco, descubrieron la placa con el nombre de la calle. Y este es un paseo precioso, han hecho ahí un jardín, para mi gusto, no me gusta nada, los tumbonas sí, me encantan, eso ha sido una idea genial, pero han hecho ahí un jardín enorme. Esas tumbonas que han dado muchísimo juego este verano, bueno, y el otoño. No, y ahora, el día aquel, como no estaba lloviendo, pero la temperatura no era mala, era buena, estaban tumbadas leyendo. Sí, sí, leyendo, bueno, con el móvil, y había familias, había señores mayores, no, no, es que el sitio está genial. La idea, de verdad, que ha sido muy buena, pero el jardín ese, yo ahí hubiera puesto más columpios para niños, no hay parques para niños, niños de tres a seis años, aparte del de la Magdalena, que está muy bien, que está genial, ahí hay un trozo que es enorme, y por ejemplo, a mí me encanta Maliaño, qué parques han hecho ahí para niños, en la cross, es que son enormes. Sí, son enormes. Y han puesto de todo, con un poquitín ahí, fijarse, es verdad, se fijen un poquitín ahí, y... Además, con todo lo que hablamos, de lo que arrastra los niños. Lo que llevan, efectivamente, es que además ahí pueden jugar, pueden soltar, y es que hay sitios, y me dices, es que no hay espacio, pero es que hay muchísimo, han hecho un jardín enorme, que yo no tengo nada contra los perros, ya lo sabéis, pero solamente es para ellos, ¿no? También los niños aquí tienen derecho. Esas imágenes que veíamos, Charo, de la Bahía de Santander, y en las que al fondo sí que se veía algo de las montañas nevadas, que este año nos está costando. Sí, nada, está costando mucho, y solamente están arriba, en el pico, y aparte que ahora con estos días, ya nada, ya nada. Y he dicho que a mí me da mucha pena por la gente que tiene sus negocios en la nieve, que se dedican a ello, que vamos, están perdiendo mucho. Y yo no sé al final qué pasó con lo de aquello que iban a hacer de la nieve, los cañones, qué pasó. Si en muchos sitios está funcionando, yo no sé por qué aquí no lo hacen, es que además viene bien, porque es turismo, es verdad, y además para la gente que va a esquiar, muchísimo, se mueve muchísima gente. La verdad es que está siendo un año complicado. Sí, pero mira, general, no nos podemos quejar, que mira cómo está en los demás países, en Estados Unidos, Holanda, Dinamarca, que siempre han tenido nieve y muchísimo frío, ahora mismo estarían bajo cero, sin embargo no. Les ha nevado una semana y se ha acabado. Sí, ha habido, de hecho, estaciones de esquí en países nórdicos que están funcionando con la nieve artificial. Con la nieve artificial. Que parece mentira. Sí, sí, porque el otro día ha salido, no sé dónde se ha sido, en Dinamarca, que tienen la nieve artificial, y han dicho que si no es por ella, gracias a ella, no tendrían, ya tienen pistas cerradas, porque no hay, no hay ni el tiempo, que nos está cambiando a todos, que le vamos a decir. Bueno, y te has ido también de ruta gastronómica, y a esta hora nos vas a abrir el apetito, ¿con qué plato, Charo? Unas verdinas, nos han puesto el otro día, con marisco, no las había comido en la vida, las verdinas son asturianas, pero siempre las has comido, pues o con patatas o con cerdo, pero con marisco, bueno, en la granja. La verdad es que es un sitio que se come muy bien, es verdad, y mira tú qué casualidad, y qué raro, digo, y anda. Sí, que es cierto que quizá por nuestra costumbre también, no tenemos alubias con almejas, eso sí, pero con pescado y con gambas, es que más que langostinos, perdona, eran langostinos, no ambas, y dices, pero bueno, y esto, digo, ojo, ¿y a qué sabrá? Pues no, lleva su pimiento, lleva su tomate, lleva todo, bueno, me encantaron, digo, qué ricas, además su ave estaba muy bien. Son cosas que además te dicen que cuando empiezas el año, tienes que ir a un sitio nuevo y comer algo que no hayas comido nunca. Al empezar el año, como tradición. Sí, da igual, sí, así que yo ya he cumplido. Has cumplido con la tradición, ¿no? Además, esto fue el día 31 de enero, todavía estábamos dentro del primer mes, pero febrero también, podéis ir, podéis probarlas, podéis hacer lo que queráis. Te decía antes que quizá por esa costumbre o tradición que tenemos del cocido montañés, siempre lo acompañamos, eso es, con productos relacionados con el cerdo, la matanza. Claro, es verdad, y yo también he comido una vez por Bárcena, nos dieron que tampoco lo había comido, alubias con jabalí, o sea, que es una bomba. Tú fíjate que dos mezclas, era fuerte, pero bueno, también estaba rico, y con corzo. O sea, ahora ya cada vez van en gastronomía, nos lo van metiendo un poquitín más y haciendo cosas distintas, y es verdad que está bien, resulta bueno, es distinto, y bueno, hay que probar de todo. Y estos fines de semana de invierno, además, es apetecible, ¿no? Es apetecible, sí, 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 eso hay que hacerlo, hay que hacerlo. Además, esto lo tenéis por aquí cerca, no hay que irse lejos, hay autobús, tenéis el tren, tenéis lo que queráis. Y a la gente que nos está viendo desde casa, Charo, ¿alguna ruta por algún pueblo de Cantabria que tú recomendarías para terminar eso, con un deleite gastronómico? Pues yo, por ejemplo, para el que no conozca la zona de Barcenilla, tenéis, ¿dónde les mandaría yo? Que a mí me gusta mucho, es que es por la zona de Cabezón, también, la zona de Ruente, tenéis el río, hay dos o tres mesones, se come muy bien cualquiera de ellos, hay una ruta que estáis en Ruente, dejáis el coche, se aparca muy bien, cruzáis el puente y hay un paseo entero. Además, este año ha habido, se desbordó también y ha habido incendio, o sea, que ahí también se ha quemado, ha llegado casi hasta ahí, se quemó toda aquella parte de Ruente, pero merece la pena porque tienen un paseo muy bonito, que subís, llegáis hasta el que pueda, que puede llegar hasta la mitad y luego bajáis, que hay dos o tres mesones, están muy bien organizados, casi todos tienen un menú y están bien, son menús de Cantabria, todos tienen el cocido, por supuesto, y hay tres, o sea, que tenéis para escoger. Me gusta cualquiera de los tres, no os voy a decir ninguno de los tres porque me gustan los tres. Y los carnavales que ya se aproximan, mañana hablaremos de ellos, de los carnavales del Ayuntamiento de Santander, estará con nosotros Carmen Ruiz. Los carnavales, claro, ¿dónde les pasa? Porque en Cantabria hay varias opciones. Hay varias opciones, yo igual, no, pero igual este año sí me quedo en Santander, porque a veces he ido a los pueblos, en los pueblos no veas cómo lo organizan, en Cabezón, en los corrales, cómo lo tienen todo. Cabezón además son un fin de semana más tarde, es un fin de semana, lo hacen distinto a nosotros, entonces podéis hacerlo aquí, podéis ir a Cabezón. Y en Maliaño, no veas que carnavales preparan, el año pasado estoy en Maliaño, me lo pasé genial, son súper divertidos, tienen sus charangas, tienen todo, tienen lo mismo y sí me gustan. Y lo que sí este año vamos a conocer, que van a hacer el año chino, va a ser en la porticada, lo van a hacer este sábado de 12 a 2, para que los niños conozcan cómo son las fiestas del dragón, este año es el mono, han hecho, y lo van a hacer en la porticada, por supuesto voy a ir, y ahí estaremos. Y les van a enseñar su escritura, su nombre, cómo se hace en chino, bueno, hay nombres que no se pueden. Por ejemplo, el mío, Charo, no existe, o Rosario no existe ahí para ellos, es un símil. Por una vez les dije yo, yo quiero que me pongáis Charo, Charo, Charo no, Charo. Y no sabía cómo ponerlo, me hicieron ahí una cosa, pero bueno, me dicen pareja. ¿Y Charo es de las que se disfraza o solamente vas a estar por detrás del objetivo para...? Yo no me disfrazo, no, no me disfrazo, como mucho, sorpresa el martes. Ah, ya lo veis. O sea, que para el martes que viene tenemos sorpresa, y luego creo que tenemos una sorpresa también, ¿no? Ah, también, luego. Porque ha habido una celebración especial y yo no te he visto como habitualmente, ¿no? No, 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 por eso sorpresa. Bueno, pues... Es todo lo más, todo lo más que me disfrazo yo, ¿eh? Bueno, en unos minutos lo vemos. Nos vamos a una pausa y seguimos en esta sección con estilo propio.